Llegó el gran momentazo, ya está subida en YouTube la actuación de Chanel para Eurovisión. Si no conocéis mucho de Eurovisión, España forma parte del Big Five y esto significa que actúa directamente en la final. Pero por igualdad, como hay países que van a las semifinales, en las propias semifinales se emiten un minuto de las actuaciones del Big Five, es decir, de los países que van directamente a la final, España, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia y el país ganador que este año ha coincidido, que es uno de los miembros del Big Five. Entonces, después de emitirse esa semifinal, se cuelga la actuación completa en YouTube, que es la que hicieron en la gala de los jurados de la semifinal. Por lo tanto, ahora mismo voy a reaccionar esa actuación de Chanel en la semifinal. Pero antes de reaccionar a ella, me gustaría decir que yo tuve el privilegio de ir de público al Benidorm Fest y yo fui de público siendo mi favorita Rigoberta Bandini y mis segundas favoritas tan sugeiras. Es cierto que yo tenía a Chanel también en cuenta porque me parecía una canción muy bailable y que se podía potenciar con una coreografía. Y como sabía que venía de musicales, estaba muy curioso para ver lo que hacía Chanel. Al igual que también tenía curiosidad, con Blanca Paloma, con Azúcar Moreno, porque también me parecía que llevaban temazos. Y cuando la vi allí en directo, dije, oh Dios mío, yo he visto muchas divas en directo y jamás había visto una presencia y fuerza escénica tan fuerte. Yo flipé y dije, esta chica va a ganar. Esto es un winner, Alec. Y ganó. Ha conquistado Europa, ha conquistado la prensa, tiene una fanbase enorme en toda Europa y ahora han potenciado esa winner performance que teníamos y han añadido pequeñas cosas nuevas. Así que vamos a verlas. Y ahora que ya he visto todas las actuaciones de las dos semifinales y las actuaciones del Big Five, puedo ya comentar y ver si esta winner performance puede traernos el micrófono de cristal a casa o no. Bueno, entonces, de momento, para mí los winner Alec son de las semifinales. Yo solo he sentido que la actuación de Suecia puede ser un winner Alec y luego sigo manteniendo que Italia es una canción ganadora, aunque la actuación no les ha salido muy allá. Y Reino Unido es un pedazo de winner Alec que flipas y de momento para mí es el rival a batir. Así que vamos a ver, muestra a Chanel ya a ver qué hace. Pero antes que nada, enhorabuena, Chanel, por todo el trabajo, por todo el currazo. Por favor, disfruta la actuación de la final porque te vas a traer seguramente un pedazo de top 3 a casa o la victoria. Y ya te digo yo que España quedar top 10 es ganar. Así que como consigas un top 5 o top 3 es que vas a pasar a la historia de la música española. Vamos con la reacción de Chanel. Vamos allá. Estoy nerviosísimo, pero ha llegado el momento. Vamos a ver la actuación de Chanel. Venga, voy. Semifinal 1. España. Chanel Slow Mo. 3, 2, 1... Play. Madre de mi amor hermoso. Eh, ¿qué dices tú? ¡Cómo mola! ¡Chaval! Perdón por parar ya, pero me ha encantado el inicio. Es súper guay, es mejor de lo que me esperaba. Sabía que lo habían cambiado, pero me gusta ese sonido porque es súper español. O sea, escuchas eso y reconoces que es España y queda súper bien que esté el escenario a oscuras. Me ha parecido súper guay. Igual molaría que llevase una flor en el pelo y luego la tirase fuera. Pero no sé, el inicio me ha encantado. Sigo viendo. Han cambiado también el beat de la canción. Es más lentito ahora, ¿no? Aquí, aquí, aquí viene la caña. ¡Vamos! El traje es precioso. Espectacular. Espectacular esto, bien. A ver. Quizás soy yo o me falta un poco de fuerza, no sé. ¡Uh, uh, con la luz apagada! Vale, vale. Voy comentando cosas. De momento es la coreografía que conocemos. Me gusta la iluminación. Quizás en la realización yo haría algunos planos más de cerca. No sé si a lo mejor es mi sensación, pero o que me faltan planos de cerca para verla con más fuerza, ya que yo la he visto en directo y sé que en directo ella tiene mucha más fuerza escénica. Pero de momento todo muy bien. Voy a seguir viendo. Esta parte ya la conocemos, así que no tengo mucho que opinar. ¡Uh! ¡Olé! ¡Guau! ¡Qué bien hecho de la pierna aquí! ¡Uy! ¡Uh! ¡Este es nuevo! ¡Lo han ralentizado! Lo que mola es que la actuación poco a poco va creciendo y va cogiendo fuerza. ¡Solo existe una! ¡Vamos, Chanel! ¡Vamos! ¡Ostras, cielo! ¡Uh! ¡Este es espectacular! ¡Vamos! ¡Otra vez el sonido español! ¡A ver, un momentazo! ¡Las estrellas de fondo molan! ¡A ver! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Pam! 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 ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Le abanico! ¡Hostia! ¡Queda súper bien! ¡Guapa! ¡Uuuh! ¡Dios, qué bueno! Eh, se ve este ¡Uh! ¡Yes! ¡Dios! ¡Bien! Eh Es que esto es nuevo ¡Uh! ¡Yes, yes, yes! ¡Vocals, vocals! ¡Vamos! ¡Mooo! Pues sí, el final es espectacular Sí, quería decir un montón de cosas Pero no he podido parar el vídeo ¿Qué es lo que iba a decir? No sé ni yo lo que iba a decir ¡Wow! A ver, que como Toda la parte final era nueva Quería decir muchas cosas y no he parado el vídeo Así que lo digo ahora Me ha gustado que hayan añadido ese vocal run Después del break dance Porque es lo que yo quería Hay mucha gente que no sabe la dificultad Que es cantar y bailar a la vez De hecho, mucha gente se cree que esto es una canción fácil Y que el baile, pues bailas sin más O sea, yo a esa gente le digo Probar en casa Hacer simplemente un ¡Aaaaaa! Y ahora, mientras haces ese A Salta Te tiembla la voz, ¿verdad? Pues imagínate ella cantando una canción Y haciendo esos movimientos Entonces, después de toda esa dificultad De la coreografía que haga Una escala de voz Ese vocal run Es espectacular Es el mismo que hace Beyoncé En Crazy in Love Cuando la canta en directo Es lo que yo quería Que mostrase más voz Para que los jurados vieran Que no solo controla su voz Cantando y bailando a la vez Sino que, además Le sobra voz Y tiene voz Quizás es porque Es lo nuevo Y no lo había visto Pero el final Me ha parecido espectacular A partir del abanico Hasta el final Me parece espectacular Y ahí sí que siento Winner vibes Muy potentes En general Me parece una actuación De popstar Es una actuación De una popstar Una super star Brutalísima Hay cosas que no me han gustado Por ejemplo He hecho de menos Más planos de cerca Para que potencie más La fuerza de Chanel Al bailar Me gustaría a lo mejor Otro tipo de iluminación En las estrofas Que tenía un fondo Como un color Anaranjado Como más cálido No me gusta tanto Igual necesito Un poco más de luz Pero en general Siento su fuerza Aunque la he visto Bailar tantas veces Que me ha parecido Que no estaba bailando Con tanta fuerza Como siempre Quizás porque está Reservando la energía Para el viernes La gala de los jurados Y el sábado La gala de Eurovisión Pero Aún así Sí que se nota la energía Y salvo algunos planos Que cambiaría En general Me parece una Super performance Entonces Ahora que ya Lo he visto todo ¿Qué es lo que opino? Pues como he dicho En la reacción De Sunrider De Reino Unido Tengo que comparar A España Y a Sunrider Que son los dos últimos Winner alerts Que me faltaba Por ver su actuación Los tengo que comparar Con los otros dos Winner alerts Que he sentido Al ver todas estas actuaciones Que son La de Suecia Y la de Italia Italia Como sabéis Me parece la mejor canción De la edición Pero es cierto Que en esa actuación Que hemos visto Me falta magia Conexión Desafina Los agudos Entonces ahí pierden nota Y creo que Italia por eso Si en la final Y en los jurados Les sale igual Que la actuación Que hemos visto Y no mejor Pueden perder puntos Del jurado Perderlos Pero no quedar últimos Porque la canción Es buena Y destaca Entonces quizás Esos puntos Que pueden perder Del jurado Les pueden hacer perder La victoria Porque aún así Aunque la actuación No les salga Igual de brillante La canción Sigue sonando bien Y sigue siendo buena Entonces creo Que un top 3 En el televoto Lo van a seguir teniendo Es decir Italia prevó Un top 3 En televoto Y en jurados Quizás a lo mejor Un puesto quinto O sexto Porque si lo hacen Igual que en el vídeo Que está subido Si a lo mejor Cantan mejor Y vuelven a conectar Y a ver química Como en Sanremo Quizás En los jurados Quedan cuartos Terceros Y pueden mejorar Sus posibilidades Porque imaginaros Si finalmente Ganan el televoto Y quedan terceros En jurado Les puede dar Para ganar Con Suecia Lo que pienso Es que ella hace Una actuación De ganadora Lo que significa Que puede quedar Muy bien En jurados Aunque yo Objetivamente No lo veo tanto Porque si vemos Las normas Que les dan A los miembros Del jurado Les dicen Que tienen que votar En base A la calidad vocal A la composición De la canción Y su originalidad A la posta en escena Y en el conjunto De la actuación Entonces creo Que tanto a nivel vocal Como a nivel de posta en escena Hay canciones Como la de España Como la de Reino Unido La de Polonia Aunque algunos Nos pueda gustar Que le superan Y luego a nivel vocal Pues Azerbaiyán Australia Polonia Son varias actuaciones Que también superan A Suecia Entonces yo Suecia Sigo viendo que a lo mejor En jurados Yo creo que debería quedar Cuarta o quinta Y en el televoto Creo que también Porque van a haber sorpresas Porque hay países Como Serbia España o Noruega Que van a quedar mejor En el televoto De lo que mucha gente cree Entonces creo que también La actuación de España Polonia puede superar A la de Suecia Y de momento La de Italia Si le sale Igual que en la semifinal Y no le sale Como en Sanremo Porque si le sale Como en Sanremo Pueden ganar Entonces me queda Reino Unido Sun Raider Después de ver Esta actuación Creo que puede ganar Los jurados Si no los gana él Queda segundo Porque los gana Polonia Pero creo que Finalmente Porque es más espectacular La actuación de Reino Unido Y no solo por su voz Sino por los visuales Y eso también Lo votan los jurados Porque también Tienen que votar La originalidad Y el conjunto El completo Y creo que Reino Unido Trae un pack Completo Al igual que España Porque trae performance La actuación se hace Muy entretenida Muy visual Te está ofreciendo vocals Y canción comercial Creo que puede ganar Los jurados Y si ganan los jurados Y en el televoto Que actualmente está segundo En casos de apuestas Se marca un top 3 Es que ya lo tiene hecho Para ganar Y con respecto A nuestra Chanel Creo Que puede incluso Llegar a quedar segunda En jurados Porque hay tanta balada Que ella destaca Y además No destaca solo Porque tenga una canción A tempo bailable De ritmo rápido Sino porque es una canción De ritmo rápido Casi todos los jurados Están formados por cantantes Ellos saben la dificultad Que tiene Y se van a quedar Muy asombrados De que Chanel Tenga la voz estable Durante toda la actuación Sin desafinar Y bien controlada Y encima que luego además Mete un agudo Y todo ese control En fuerza escénica Presencia escénica Tablas Y derroche de carisma Y puede incluso Que llegue hasta segunda En jurados Aunque yo creo que Seguramente va a quedar Tercera Porque creo que los jurados Los va a ganar Reino Unido Y segundo va a quedar Polonia Entonces puedo ver A España tercera O cuarta en jurados Estoy odiando a Ucrania Porque estoy siendo objetivo Claro Siempre está la incógnita De Ucrania De cómo le van a votar Los jurados Si los jurados son objetivos No debería estar Ucrania Entre las cinco primeras Entonces si gana el televoto Mientras que Ucrania No esté entre las cinco primeras No le darían los puntos Para ganar Como Ucrania Esté entre las cinco primeras En el jurado Cuidado que ya Ahí puede ganar Si Ucrania está En el top tres En el televoto Y seguramente Lo va a estar Italia Si Reino Unido También supera A España en el televoto Ya quedaría Como mucho cuarta Entonces cuarta en televoto Y tercera o cuarta En jurados Y además Que estoy seguro Que la votación Va a ser muy justa Porque también depende De la diferencia Si ya no es lo mismo Ganar los jurados Con que todos los países Te hayan dado un 12 O ganarlos A 20 puntos Del que va detrás Entonces Con estas predicciones Más o menos Yo creo que ganaría Reino Unido Y que España Queda segunda O tercera Pero sinceramente Yo me mantengo Que va a ser Italia España Y Reino Unido Pero creo que va a estar Entre Reino Unido Y España Si Italia Vuelve a hacer una actuación Similar a la que está subida Es decir Que no hay conexión No hay química Y desafinan Si les sale bien Igual pueden recuperar Ese trono Que han llevado De favoritos Durante toda la edición Pero teniendo en cuenta Estas actuaciones Yo me decantaría Porque gana Reino Unido Y España Queda segunda Sé que no es lo que Queréis oír Sé que queréis que diga España va a ganar Viendo estas actuaciones Veo un España Versus Reino Unido Pero yo Creo Que Reino Unido Ganando en los jurados Ahí va a tener Una ventaja de puntos Y sabiendo que Italia Está Ucrania Y que Reino Unido Pueden estar por encima De Chanel en el televoto Pueden Que a lo mejor Chanel pega un subidón Al ser Una de las pocas Canciones bailables Que hay Y la que más destaca En la edición Por encima Todas las baladas Y se planta Segunda en el televoto Y entonces Segunda en televoto Y a lo mejor Segunda en jurados Y se marca Un día mala Ucrania 2016 Y gana la edición ¿Entendéis? O sea Que esas opciones Están Según estas actuaciones Ya ve a un Reino Unido Versus España Pero creo que de momento Tiro más por Reino Unido Que por España En la final Veré Porque en la final A ver cómo le sale la final Que es donde vota el público Pero de momento Sé que queréis que os diga España gana Pero La veo segunda O tercera De momento Creo que Reino Unido Puede ganar Esta batalla Pero veremos Porque Si ganan Va a ser una votación Muy ajustada Entonces realmente Posibilidades tenemos Es decir El top 3 Estamos Y bueno Esta es mi reacción A la actuación De Chanel Y sobre todo Mi predicción A día de hoy Que el día de la final Puede cambiar Perfectamente O no Pero realmente Creo que ya el pescado Está vendido Y es España Reino Unido Italia Y bueno Sobre todo Quiero darle Las gracias Y la enhorabuna A Chanel Toda la fuerza Del mundo Espero No sé si verás Este vídeo O no Pero espero Que leas Todos los comentarios Por la energía Y Chanel Que salgas A matar A ganar A abordarlo Y a disfrutar Porque vas a hacer Un momento histórico Porque no solo Chanel Va a conseguir La mejor posición De España En este siglo Y en los últimos 20 años No Es que además Va a conseguir La mayor puntuación De la historia de España Porque todavía Nadie Ha superado La puntuación Que consiguió Mocedades En 1973 Y quedaron segundos Con 125 puntos La siguiente Máxima puntuación De España En Eurovisión Es la de Annabelle Conde Que también quedó Segunda En 1995 Que consiguió 119 puntos Estoy segurísimo Que esta puntuación La va a superar Chanel Entonces Chanel Ya va a hacer historia Porque va a conseguir La puntuación más alta De la historia de España En Eurovisión Ese récord Lo va a tener Y ahora veremos Si se trae la victoria A casa O se une Al club de segundas Crucemos dedos Pero está clarísimo Que el top 5 Es evidente Creo que el top 3 Es muy factible Al igual que esas Posibilidades De ganar Crucemos dedos A ver Que pasa Nos vemos Pues ya En mi reacción De la final Veremos Si hemos ganado O no Chao